¡Mira el remate! ¡Mira el remate! ¡Milagrosamente no cae otro! Primero, gran atajada de Iraíz Hernández y después se revuelven todas para evitar la segunda anotación de Mia Fischel. Si no me equivoco, Mia, ¿quién está? ¡El Toboles! ¡Y aquí se viene a toda velocidad! ¡Ve a parra, ve a parra, el remate! ¡Melanie con el mano tanto! ¡Sácalo que iba a hacer un disparo! ¡Esmeralda y Celeste que va! ¡A ver esta señor Moreno, ¡el tiro! ¡Uy! ¡Doña Evelyn! ¡Doña Evelyn Torres! ¡Mandándola hacia el corner! ¡Se puso el traje! ¡Se puso Aderón! ¡Se puso todo Evelyn Torres para sacar esta pelota ¡Que iba para adentro! ¡Entra la mano! ¡Balón por el centro! ¡Licha! ¡Barreras! ¡Contrarebote! ¡Barreras! ¡Se hace gigantesca debajo de los tres palos blancos! ¡Impide el empate del rebaño sagrado!